Un tribunal de Estados Unidos aprobó el plan de financiamiento por 2.000 millones de dólares que la aerolínea Avianca presentó para superar la crisis que trajo la pandemia del coronavirus. Avianca Holdings recibió la aprobación del Tribunal de Bancarrotas de Estados Unidos de su propuesta de financiamiento bajo la figura de deudor en posesión por 2.000 millones de dólares, plan con el cual pretende superar la crisis por causa del COVID-19. Con este plan que presentó la aerolínea, espera mantener sus operaciones de funcionamiento mientras continúa su proceso de reestructuración. Y según prensa especializada, el juez de Bancarrotas que lleva el caso escuchó el testimonio que se presentó ante este estamento en el cual se explica cómo va a operar para superar la crisis. A través de un comunicado, el jefe financiero de Avianca, Adrián Nehauser, dijo que la aprobación del paquete de financiamiento a través de esta figura es un hito significativo y un importante paso hacia adelante para la compañía. El directivo agradeció a los financiistas por el apoyo y la confianza y explicó que la compañía está enfocada en su plan de avance operativo para emerger como una aerolínea más fuerte y eficiente. Por su parte, el presidente Ancomanderberg dijo que con la decisión de la Corte de Estados Unidos Avianca aumenta la liquidez financiera, otorgando respaldo a las operaciones mientras continúa volando. El gobierno de Colombia había ofrecido un crédito de hasta 370 millones de dólares y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó suspender el préstamo por falta de garantías, decisión ante la cual la compañía interpuso un recurso de apelación. En la moción que se presentó recientemente, explicando que ya se contaba con la financiación requerida, Avianca informó que esperaba un apoyo gubernamental de 240 millones de dólares, pero aclaró que tiene un plan B que le asegura recursos en caso de que se mantenga la orden del tribunal que prohíbe ese préstamo en Colombia.